¿Nos podrías comentar cómo están los trabajos actualmente en el Parque San Martín? Bueno, en lo que se refiere fundamentalmente al tema del lago, se está haciendo desde el día de ayer un trabajo preliminar en lo que es el cercado de todo el perímetro del lago. Por cuestiones de seguridad y dado las maquinarias que van a intervenir en lo que es el retiro de sedimento que existe dentro del lago, lo que se está haciendo es todo con mallas, geos, textiles y palos, con un convenio que tenemos con el ejército, se está haciendo todo lo que es el cercado perimetral del lago, ¿no es cierto? Y lo que se ha hecho es poner también una malla de 1,50 m por 3 m donde está la compuerta del lago, para evitar que cuando se levante la compuerta se vayan los peces por ahí. En lo que es el sector del puente, esta es la zona oeste del lago. Acá en el puente lo que se hizo también es construir una compuerta, lo que se va a hacer cuando se haga el vaciado del lago es, primero, acá tenemos una desembocadura en la zona oeste del lago, una desembocadura natural para evitar que se llene el lago. Esto lo estamos tapando que tiene aproximadamente 50 cm de altura para tener un mayor caudal de agua. Entonces cuando traslademos todos los peces que se van a venir redeando, una vez que se saque un poco de agua redeando hacia el sector oeste del lago, todos los peces van a pasar por acá, se van a cerrar una compuerta y van a quedar todos los peces, las tortugas de este lado oeste del lago. Esto se va a llenar a la máxima capacidad. Agua del norte va a colocar una bomba que permanentemente va a filtrar el agua todos los días para evitar que le falte oxígeno a los peces. Y con eso vamos a hacer el retiro de todo este sector del agua del lago. Van a entrar las máquinas con las palas. Van a retirar aproximadamente, calculamos que hay unos 40 cm de procedimiento. Así que digamos una tarea importante que va a llevar un tiempo, porque hay mucho el volumen que hay que sacar y retirar del lago. Y una vez que se retire todo esto, se van a hacer los trabajos de iluminación. Acá están las islas, se va a hacer el trabajo de iluminación en la isla, se va a hacer el trabajo de iluminación en lo que es la fuente del lago, iluminación en lo que es el puente. Se va a empezar a hacer el llenado y se va a hacer el traslado de las aves y de los peces a este sector del lago. Y se va a continuar con la compuerta y se va a hacer ya el vaciado y se va a correr el sedimento de este sector. Eso es lo que está previsto, se va a trabajar conjuntamente con el ejército, agua del norte, la dirección de Sonosi ha hecho un protocolo de cómo tratar a los peces y las aves para evitar que haya algún problema con el tema de la vida que habita ahí en el lago. La última vez que se vació el lago fue en el año 2002 y lo que se hizo con los peces es retirarlos en camiones tanques hacia una laguna y había mucha manipulación de los peces, se perdieron el camino, cuando se depositaron en la laguna después se devolvieron menos de los que estaban antes en el parque. Entonces de esta manera lo que evitamos es el manoseo de los peces, el daño que se les puede ocasionar y se los conservan en el hábitat natural donde están, con las algas que tienen el agua. Esto como te digo hay un protocolo que ha trabajado la gente de Sonosi, es decir que lo venimos preparando hace más de dos meses, se esperó que termine el milagro, se esperó que pase el día de la primavera y bueno ahora ya se están haciendo todas las tareas preliminares. Con los techo del cercado por cuestiones de seguridad, entalada la bomba, colocada la compuerta, recién ahí calculamos que va a ser el día viernes, vamos a hacer la apertura de la compuerta para que empiece el vaciado del lago que durará aproximadamente 5 o 6 días y después bueno, retira el sedimento, una vez que se retiremos el agua hay que ver con qué nos encontramos con el sedimento y una vez que tenemos el sedimento ya hacemos lo que es el vaciado, que también hay el llenado, perdón, que ahí también va a colaborar el agua.